La llegada del comunista Galo Edelstein a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se convirtió en una especie de cabeza de playa para el arribo de todo un inédito batallón de jerarcas y militantes del Partido Comunista al Estratégico Ministerio de Defensa Nacional. En los puestos claves de jefes de gabinete, divisiones y asesores directos del subsecretario Edelstein llegaron cuadros de exclusiva confianza del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, miembros del Comité Central del Partido, ex directivos de la ARCIS, de la Ex Inmobiliaria Libertad controlada por el PC, de las Juventudes Comunistas, entre otros. La repartición que dirige Edelstein es clave en la seguridad del país, ya que es la que autoriza todo el financiamiento de las adquisiciones y renovación de material bélico del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como aviones, buques, tanques, misiles, fusiles, municiones y armamentos en general. Otro aspecto muy sensible es que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tramita todos los ascensos de los suboficiales y oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que le entrega un enorme poder a las autoridades de ese organismo controlado por el PC. Por ello, según comentan a la Unidad de Investigación del Líbero, ex autoridades y especialistas en defensa, es inédito que en una subsecretaría especializada y técnica lleguen perfiles de autoridades y asesores políticos sin experiencia previa en las materias propias de la institución, fenómeno que no se había visto desde el retorno de la democracia. Incluso, explican las mismas fuentes, los gobiernos de la concertación tuvieron especial cuidado en designar autoridades preparadas en materia de defensa, por considerar que este era un tema de Estado y no uno partidista. Patricio Palma Cauciño, a sus casi 80 años, es parte del inventario del PC y ha estado siempre en la primera línea como miembro del Comité Central, el órgano político que dirige el partido. Su contrato honorarios en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es como asesor en materias de contenidos, planificación y evaluación propias de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y apoyar el desarrollo estratégico del programa de gobierno. Palma tuvo un rol protagónico en la Inmobiliaria Libertad S.A., de la que fue gerente general y representante legal. Otro cuadro comunista es Jaime Gonzalo Insunza Becker, quien ocupó el cargo de Vice-Rector Académico de la Universidad Arsis, durante el periodo en que el régimen de Hugo Chávez le traspasó 9 millones de dólares a la universidad. Si Galo Eidelstein es el comandante del Batallón Comunista en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el lugar teniente es Luis Alberto Lobos Mesa, su jefe de gabinete, quien milita en la Jota desde los 19 años y fue candidato diputado por el Distrito 13 de Santiago en reemplazo del entonces diputado Guillermo Tellier. El cargo de Lobos es muy estratégico, dado que tiene acceso a las resoluciones que luego son enviadas a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, por lo que tiene acabado conocimiento de todo lo que ocurre en la cartera. Estar con Tellier es estar con el pueblo. Guillermo Tellier abrirá las puertas del Senado para lograr llevar las demandas populares. Son parte de los 85 tuits que Lobos le ha dedicado su mentor, incluyendo un retuit de homenaje al dictador Fidel Castro cuando se cumplieron cuatro años de su muerte. Lobos es entusiasta defensor del régimen venezolano, el cual escribió en 2013 Con alta participación, una vez más, se reafirma soberana y democráticamente la Revolución Bolivariana en Venezuela. Vamos por ancho camino. Otra comando del líder del PC es la jefa de la División Administrativa, Tania Sáez Romero, quien ha señalado en sus redes sentirse orgullosa de formar parte de este glorioso partido, que es presidido por este gran hombre de una calidad humana, política y moral, dignas de ejemplo, en referencia a Tellier. Otros que llegaron a la subsecretaría como asesores de gabinete son el exdirector de la División de Organizaciones Sociales, Pablo Andrés Moyano Silva, y Roberto Campos Uribe, quien califica en sus redes sociales a los socialistas de ser neoliberales y a la DC de golpistas, y sostiene que en el futuro las funas se harán a punta de PLR. Manuel Alejandro Dacorte Conte es un periodista venezolano que llegó a Chile hace más de una década, cuando tuvo que huir de Venezuela por culpa del chavismo. Sin embargo, a los pocos años de llegar al país, Manuel Dacorte tuvo una profunda metamorfosis política cuando se integró al PC y fue periodista de la Jota. Sobre las Fuerzas Armadas chilenas, el labor asesor venezolano de defensa ha expresado que se deben democratizar. Si quieres saber más sobre cómo el PC capturó la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, te invitamos a leer el artículo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero. Hola, si aún no lo has hecho te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.